Es cierto Ahorita Ahorita como se llama Ahorita no se puede hacer nada Por ellos en este momento Pues Se requeriría algunos fondos Porque Digamos así Para que ellos puedan levantar algo Yo vengo a grabar a cabo Porque don Jaime y la señora me dijo Háganos el favor De repente lo apoya alguien con ropa Con esto, con otro porque ellos se quedaron en nada Ahí si que ellos ahorita La única ropa que cargan son los que tienen puesto De ahí no tienen nada Y mira que queso, el hombre que hace aquí La verdad que si Y lo bueno es que gracias también A los vecinos que Lograron detener el fuego Porque si puedes ver hay otras casitas También que ya les iba agarrando el fuego Y ahí hay otra también Yo me imagino Que como dice ella tal vez fue la luz eléctrica Que hizo en algún corto verdad Y con alguna chispa más que Ese es de pura De palma verdad Y como eso ya está bien seco Y con cualquier chispita Son llamaradas Si hombre que barbaridad Si Ay Dios Mira como quedó Allá como decía allá Juego todavía De los restos de De horcones de su casa Que triste Que triste y lamentable es quedarse sin Sin el techo Aunque por muy humilde Que viva uno Pero ese es el hogar de uno Y quedarse sin nada Es como empezar de nuevo mayormente En estas condiciones económicamente Verdad Si hay personas Si hay personas pues De buen corazón Que quisieran apoyar a esta familia Pues Se la agradecería mucho Gracias a Dios Ya hasta acá llegó El fuego ahí Se puede ver donde se Detuvieron Gracias ahí a todos Los vecinos que colaboraron A detener el El fuego Porque si no También hubiera seguido el fuego Con las demás familias Hasta allá abajo Pero gracias a Dios Eh No hubieron pérdidas Eh Más que todo pues No Ninguno salió lastimado Solo fue pérdida Económicamente Aquí tenía sus casitas Ve Si lástima que no está el señor Aquí que nos dio un poco hombre ¿A dónde se fue su esposo? De los nervios Es que miren Está enfermo Está destruido ¿Quién tiene el número? Ah sí Ya te iba tu teléfono ¿Cuál carga? De él De él Porque donde dice hermano Yo creo que aquí ¿Usted también vivía acá? No No es mi hermana Ah su hermana De aquí apoyamos para limpiar esto Porque no Si El otro Que pegó los ojos No está aquí Es mi cuñado Sí es el dueño de aquí Ajá Pero él se fue Porque está Siente mal Le puse la inducción El fue que se levantó Porque él no Tirado está Si puede Como no Los nervios Todos El susto también Verdad Y a veces Y quedarse sin nada Es duro Imagínese Sus cosas Que él es un hombre agricultor Que sus bombas Todo Si Pues y como va a trabajar ahorita Si eso Bombas de fumigar Esmeril Asadones Sacatierras Que eso es lo que más anda a ocupar De todas De todas Que uno pobremente La va a tener Y todas se hicieron Cenizas Y ustedes solo con la ropa que están Con esa única Sí Pues no Eso Salimos corriendo Pero hay que Siempre hay que darle gracias a Dios Verdad Verdad A pesar de las tristezas Que ustedes están pasando Por lo que pasó acá Verdad Pero lo más importante Es de que no hubieron Pérdidas humanas Verdad No Ningún niño salió lastimado Ninguno Verdad Adiós a tiempo Dios Vamos a despertar ¿Para por qué? ¿Cómo fue que se despertó usted? Porque tronaba Como que eran bombas Haga casi cuenta Que están reventando una bomba ¡Pum! ¡Pum! Eran los bambú Que truenan Como el bambú Se quema Cuando está dando fuego una casa Es lo que truena primero Sí El bambú revienta Y eso era lo que reventaba Y entonces le dije Dios mío Y levantateme Porque él sí se queda No tiene fuerzas para levantar Y yo sí me levanté corriendo A ver qué ha pasado Cuando viene Dios mío Y la casa se nos quemó De eso le grite a mi hija Que se levantara con los niños Porque Que iba más que más Sí Si no fuera más triste De verdad Que alguien hubiera salido Porque imagínese Si nos No hubiéramos sentido Cuando hubiéramos sentido Teníamos el fuego encima Ya no hubiéramos podido salir Ya no hubiéramos podido salir Porque ¿Cómo? Mirar las Y había gasolina ¿No había un galón de gasolina? Sí Pues el galón también Sí Pero bendito sea Dios Que no Eso todavía Ya es lo que todavía Ya lo logramos a tirar Y su ropita ¿Qué es lo que está allá? ¿Qué? Eso Los reds Y la ropa Sí Sí Hay un poco de Cuentos Que son Sí Porque ahorita Ni donde cocinar Nada Aquí la vecindad Venimos a hacer comida Bendito sea Dios Los vecinos Han venido A dejar Tortillitas Cositas Papas Estos No Esperables Pero hay que pedirle siempre a Dios Porque Él nos puede ayudar Sí Él es el único que nos puede ayudar Darnos la fuerza Mira Yo les puedo apoyar va Digamos así En algo va Pero Digamos Son Seis familias Y Y Y La La inversión sería grande Aquí No Estamos hablando de Mil y dos mil Verdad Si hay algunas familias Que quieren apoyar ¿Cómo es usted? Rosa Linda López Pérez A Rosa Linda O por lo menos hacer unos dos cuartos Y después Que ellos ¿Cuántas personas vivían acá? Aquí Tres vivíamos Aquí Usted Su esposo y su hija Sí ¿Y en el otro casa? Allá son Cinco ¿Cinco son? ¿A usted también se le quemó su casa? Sí Venga para acá entonces Yo porque No ¿Usted también se le quemó para allá? Sí Yo vivo con Una hija de Usted Ajá La mareja Y usted tampoco Pudía Nada Nada Como este pantalón Que me regalaron allá Él regaló su pantalón Porque No pudo sacar nada Lo mismo O sea que eso fue así Así que Ay Dios y bien Como la palma está seca Seca la palma Seca la palma Seca el aire también Solo todo Sí porque si puedes ver los árboles Mirás también hasta donde llegó la llamarada Quedaron bastante chamuscados por decirlo así No No Ya de ver eso es mejor también alejarse mejor y no arriesgarse ¿Verdad? ¿Qué materiales pedirían ustedes por lo menos para hacer alguna chapita? No sé Pues sí Para mí Pues como dijo No quiero hacer una chamba para que esté como le hago el techo Vamos aquí Es lo más principal ¿Qué es lo que pedían ustedes? ¿Qué materiales? De lo que ustedes pudieran para ayudar ¿Perdón? Lámina y madera Lámina y madera Lámina y madera Lámina y madera Y ropa Porque ropa Es cierto Sí No es la zona Miren pues ¿Sabes lo que podemos hacer? Va que Que me déjame que apunte alguien a mi número y que me pase el listado va de que De las personas que se quedaron sin ropa porque Todos sus hijos también se quedaron sin ropa Sí Sí Los tres Todos como iban a un ciudadano Lámina no puede sacar nada ¿Y qué puchica va a sacar uno? Que estaría corriendo ¿Verdad? Sí Levantaba como de aquí a los cocos la llamarada para arriba La llamarada por ojo La vecindad se dio cuenta porque la llamarada subía Imagínense cuando uno quema basura la llamarada y ahora una casa Qué bueno que una Como es alto Seis Imagínense Es alto Más Se levantaba Sí porque mira como se mira de las personas Sí Es muy fuerte pero Hay que pedirle siempre a Dios que Van a haber personas que los van a apoyar Sí Tengan paciencia ¿Cuántas personas son las afectadas? Tres más cinco? Ocho ¿Quién más? Solo de Tres más cinco Le damos ocho No tenemos que vivir de un hijo Como habían dicho seis familias ¿Habéis dicho? Pues sí son ocho pero De que están juntos ¿Verdad? No vamos así Están juntos ¿Qué ellos viven? ¿Aquí ven acá son ocho? Ajá ¿Por qué no? No es que ven conmigo Por eso son Por eso son Si están los pegaditos Por la casa Es triste ¿Verdad? Pero como vuelvo a repetir lo bueno de que ninguno salió lastimado ¿Verdad? Sí Ni ellos, ni los niños, ¿verdad? Esperando de que las personas, pues, viendo la situación de ellos, los pueden apoyar, ¿verdad? Sí, así es. Porque ni dónde cocinar tampoco, ¿no? Nada, yo la cocino aquí. Todo. Todo, cocina, trastes, todo. Maíz, víveres, todo. Claro, ahí está el maíz. Es cierto, ahí está el maíz. El plan sería acá, mira, pues, yo así como yo, pues, les puedo apoyar, ¿verdad? Pero no ahorita, ¿verdad? Tendría, pues, así de que por el proyecto Padrino Tengo y todo esto, ¿verdad? Y también aquí, por todos los problemas que he tenido con con grabar videos, y esto de la PGN y problemas personales, ¿verdad? Pero, todos modos, ahí sí que si no los ha puesto acá, entonces yo podía apoyarles a las familias, ¿verdad? Con mil quetzales en ropa, ¿verdad? Yo, ¿verdad? O con víveres, ¿verdad? No sé. No sé qué prefieren ustedes, víveres o ropa. Lo que usted pueda. Lo que tenga de bien. Mire, pues, yo mejor, entonces, mejor, yo lo que voy a apoyar, mejor, como ahorita no venía preparado, ¿verdad? Y el carro está en mantenimiento, no puedo traer mucho, ¿verdad? Pero, entonces, yo lo que voy a hacer es que les voy a traer mejor uno de sus tres quintales de maíz, frijol, azúcar, ¿verdad? Para que ustedes se ayuden, ¿verdad? Gracias. Entonces, eso es lo que les voy a apoyar ahí de mi parte, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Si uno no pone también el primer paso, tampoco, ¿cómo esperar que las personas, las demás personas nos apoyen, ¿verdad? Este video lo voy a subir hoy es veinti... Hoy veintitrés, no, veinticuatro. Veinticuatro. Hoy veinticuatro, medio día, lo voy a tratar de subir ahorita, porque aquí no hay mucho internet, de claro, entonces, cuando esté ya en el pueblito. Pero, yo les voy a apoyar con mil quetzales en víveres, entonces, para las familias que... Gracias, Señor, me los bendiga. Que están así, y... Tal vez no vengo, vengo mañana, vengo mañana más seguro. Porque ahorita ya no puedo regresar. Ah, no, pues. Si es que está algo retirado. Sí, así es cierto. Pero, lo que venía a ver es cómo estaba la situación, ¿verdad? Cómo estaba la situación, y... Sí, es cierto. ¿Se quemó tu lápago? Todita se le quemó zapatos. Puchica, hay peor, si hay ahí cargada los tacones y el vestido con que va a ver al novio. ¿Se quemó también? ¿También? ¿Y las cartas del novio y los peluches? No, no tenía. No tenía ese peluche, no tenía. ¿Sólo cartas del novio? No, no, no. Ni ese. ¿No estás triste que se quemó tu lápago? ¿Ah? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene que decir al público si le desea apoyar en algo, Señor? No, no, no. Pues, dice que... Nosotros pues estamos tristes para que no se los quemó todo, y... solamente Dios es el que nos da las fuerzas y ustedes que nos van a colaborar, dijo, con ayudas, y agradecemos a ustedes y a Dios para aportarnos ese apoyo. que solamente Dios y ustedes, ¿no? Y gracias por venir a apoyarnos en estos momentos que se ha dado desde... también, pues, también, mis camas, mis roperos, también se quemaron. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo perdimos, todo perdimos? ¿Todo perdimos? ¿Todo perdimos, vajillas, planchas, todo? ¿Todo? ¿Todo perdimos? Un momento difícil. Sí, ahí sí ve que no sabría ni por dónde empezar, simplemente subir los videos y tal vez, eh... hacer un cuarto grande, pero como les digo, para hacer un cuarto, para hacer un cuarto grande, o una, como se llama, se lleva, se lleva dinero, estamos hablando de... Bueno, si, mira, pues, si se hace solo de lámina, va, y con, y con, no, con, con tubos de, no, de costanera, costanera, va, se siembra, se echa... ¿Se ponen de tubo? ¿Cómo se rellena de cemento? No, eh, son... No, es como sea para costaneras. Ah, costaneras. Es costaneras, solo se pone la costanera, se le, como se llama, se le echa cemento para la base, y ya se pega la lámina, va. Pero una lámina, tal vez, no calibre, digamos, no calibre más o menos ahí. No, esos pamientos, sí. Ajá, va, pero... No te le regnamos el corazón, va. Pero, ponerle de que ya un presupuesto es, yo me llevo más de 15 mil quetzales para hacer uno de esos. Ah, sí, ya tengo una casa... Aunque sea un cuartito para ellos, va. Pero, como les digo, pues, si alguien quiere apoyarlos, va, o sea, ahí sí de que me han dicho, mire, queremos ver nuevos casos, nuevos apoyos, y pues, este es un caso de emergencia. Sí, es cierto. 15. Sí, porque se necesitaría el apoyo. Vamos a esperar al señor de los tocos, a ver qué nos dice él, cómo se siente, y vamos a llamar a su papá, y vamos a llamar a su papá. Que se venga aligerito.